Baltasar Castro se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que sus herederos nunca perdieran sus raíces. Pudo dar una buena vida a su familia, a cambio de trabajo y esfuerzo, lejos de su tierra. Baltasar nunca volvería a la isla que lo vio nacer. Isla que siempre llevaría en su corazón. Entre sus hijos, alguien recogería el testigo de Baltasar. Una niña dulce que se convertiría en una mujer de raza. Mujer, soñadora y de fuertes convicciones que tras dejar las tierras de su familia en Cuba a buen recaudo, vuelve a cruzar los mares. Cumple así la promesa que le haría a su padre en su lecho de muerte. Volver a La Palma. Regresaría como una auténtica indiana. Ella, junto con otros muchos casos similares, forjarían la leyenda de los retornados a la isla. Leyenda que se mantendría viva en el recuerdo en los años venideros. Sin embargo, el norte ya no era como lo recordaba su padre. Acostumbrada a la abundancia y la prosperidad, encontró una tierra desolada. Pero Valentina Castro no se rendiría. Con tesón y perseverancia, luchó para conseguir el resurgir del norte de La Palma. Y tras mucha dedicación, como otros retornados hicieran, consiguió que sus tierras volvieran a ser prósperas. El legado de Valentina, el legado de Baltasar, como el de otros muchos indianos, es el de conseguir que su isla nunca cayera en el olvido. Y eso es el deber y herencia de cada hijo de la isla de La Palma. Hoy, 2 de marzo de 2024, el norte acoge su primer mundial de Skyrunners. Hoy, haremos historia. ¡Gracias por ver el video!